Yo creo que es una ley importante y una ley que va a ayudar a que en este país surjan iniciativas emprendedoras. También va a aliviar la carga a muchos autónomos. Una ley de emprendedores de la que tanto se ha hablado, tan ansiada y tan necesaria, y que esperamos que fomente la cultura emprendedora, que ayude a que en este país surjan más autónomos, que surjan más iniciativas emprendedoras, pero también que alivie la carga a los autónomos que en este momento tienen poca financiación, tienen que adelantar el IVA, tienen multitud de trabas burocráticas y sobre todo que a veces cuando las cosas no salen bien se quedan en la absoluta ruina y además sin poder levantar cabezas. La ley de emprendedores, una ley que contiene una reducción de las cargas administrativas, que suprime en muchos términos trámites, que tiene estímulos fiscales, que cambia el sistema de tributación de IVA y que los autónomos ya no tendrán que adelantar el IVA de las facturas no cobradas, que también establece una serie de ayudas para los autónomos que están cotizando en dos regímenes a la vez, que están en pluriactividad y sobre todo también muy importante.